qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un vídeo sumamente rápido en cual hoy te va está enseñando a cómo poder eliminar cómo poder quitar esta función de limitación de audio en bluetooth aquí me refiero con la invitación de bluetooth para los que entran este vídeo y no saben qué es lo que estoy mencionando pues buenos en los teléfonos android traen una función que lo que hace es limitar el audio de tu teléfono cuando conectas a un dispositivo bluetooth como audífonos como éste bocinas o barras o lo que tú quieras conectar tu celular a tu dispositiva un dispositivo bluetooth esto hace que al conectar un dispositivo bluetooth el audio no alcance el 100% o no alcance más del 100% que nosotros queremos y esto hace que el momento de conectarlo a una bocina audífonos se escuche muy muy bajo y aunque tú le subas todo el teléfono el audio sigue escuchando muy bajo y aunque la bocina esté al 100 el audio escuchando muy bajo así es que hoy te va a enseñar a cómo quitar esta función este el límite esta limitación para que tú puedas escuchar el audio de un volumen más fuerte y si disfrutes de la canción que tú quieres al volumen que tú deseas y aumenta una manera fácil y sencilla haremos estos este pasos más que nada este paso todo haremos desde un dispositivo xiaomi así es que si tú tienes un lg un huawei un samsung un htc o lo que tú tengas puede ser que está con estos pasos no sean los mismos pero pues los puestas estamos intentando lo de un xiaomi así que todos los xiaomis que tengan mi wii 12.5 o mi wii 12 en general para poder pues tener a hacer estos pasos sin ningún problema y creo que vamos a hacer pues primero que nada vamos a ir los ajustes en nuestro teléfono dentro con un ajuste vamos a mi dispositivo y vamos aquí a aquí abajito donde dice todas las especificaciones y aquí no dice versión de de kernel pero no perdón y perdóneme aquí no me dice versión de mi wii activamos las opciones de desarrollador una vez activada la versión es desarrollador lo que vamos a decirnos hasta aquí abajito a ajustes adicionales opciones de desarrollador y bajamos aquí en las opciones de desarrollador hasta donde salga la opción de aquí está la opción de desactivar el volumen absoluto que hace esta función pues nos explica que se habilita volumen absoluto para el bluetooth en este caso en este caso en caso de problemas de volumen con dispositivos remotos como volumen demasiado alto o imposible de controlarlo esto es lo que nos da que en caso de problemas que tengamos con los dispositivos remotos como bocinas audífonos o esto que no podamos bueno diferentes productos luto que no podamos este controlarlos por vía remoto o sea por controles o desde el mismo dispositivo pues nos va a ayudar a mejorarles el audio desactivando el volumen absoluto que vamos a hacer para poder desactivarlo en absoluto pues nada nada más ponemos esta función que dice desactivado en absoluto y reiniciamos el teléfono una guerra ya reiniciado el teléfono pues nuestro teléfono ya tendría que tener esta función deshabilitada y lo único que vamos a hacer para comprobarlo pues es volver a meter aquí opciones de desarrollador y ver que ya esté activada esta función ya está activada ahora si conectamos nuestro celular a una bocina a unos audífonos a una barra de sonido a lo que lo quieran conectar y comprobar que esto ya se haya solucionado o sea que me refiero que se haya solucionado a que ya tengas mejor el sonido o sea esté más fuerte el audio de lo que anteriormente se escuchaba con tu teléfono sin esta función es la función activada o más que nada desactivada como dice nombre como puedes ver este paso fue muy fácil y muchísimo este vídeo fue muy fácil y muy sencillo de hacer desde todos los modos del teléfono de las opciones de desarrollador de una manera fácil y sencilla y bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo si fue así no te voy a comentar suscribirte darle un buen like a este vídeo tampoco te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos y tampoco te olvides de seguirme en instagram donde estoy poniendo dudas referente a cualquier vídeo que está en mi canal si tienes alguna duda referente a cualquier vídeo que está en mi canal pues mandar mensaje por instagram primero me sigues y después me mandas mensajes tampoco te olvides de seguirme en twitch donde pronto voy a hacer streams ahora sí pronto voy a hacer de streams ve y sígueme en twitch para que no te pierdas ninguno y próximos streams y tampoco te olvides de seguirme en twitter en donde estoy subiendo noticias referente a la tecnología así que está informado de al momento de los mundo de la tecnología pues ve y sígueme en twitter tampoco te olvides de visitar mi wishlist en obviamente en amazon pues me quieres apoyar con algunos de los productos que necesito ve y visita mi wishlist y amigos nos vemos en otro vídeo adiós